El comando institucional te da las gracias por tus 7 años de servicio. Por haber cuidado de tu vida, logrando que día a día pueda cumplimentar con la misión encomendada. Gracias por tu fiel compañía. Siempre serás parte de nuestra gran familia policial. Bueno mi amor, nos vamos a casa, comparte con la familia, ya cumpliste, vamos. Gracias por ver el video.